Bueno, esta es la fachada de lo que alguna vez fueron los NEMEX. Anteriormente aquí en este lugar había una fábrica de pilas, luego los de los NEMEX, que estos ya quebraron. Quién sabe que venga, que sea después. Y como podrán ver todavía está el pepe polvo y como podrán observar, la naturaleza va cobrando esta parte. La entrada en auto era por acá y la salida por allá donde estábamos. Al principio la entrada era por allá y la salida por acá, pero después hubo cambio. La entrada con autos por acá y la salida por allá. Y donde está ese páscaya era el estacionamiento. Conforme va pasando el tiempo, cada vez se va despedazando. Y la entrada de los NEMEX era de aquel lado, de aquel lado. Y la escena de las notas. Y la salida por acá. Y la salida por acá. Ya, la salida por acá. Y la salida por acá. Y la salida por acá. Gracias.